Estamos a unos días del lanzamiento de una nueva entrega de la famosa telenovela Yo Soy Betty La Fea. Esta producción está a cargo de uno de los servicios de streaming más importantes en el mundo y las expectativas son variopintas. Hay quienes creen que no hay manera de superar la historia original, hay quienes le tienen fe a esta nueva producción y esperan que haya un gran resultado de esta nueva entrega. Ya hace unos años hice un video analizando la música incidental de la telenovela Betty La Fea. Que por cierto, me plagió por ahí un youtuber bastante famoso. Y es que me parece un tema muy interesante musicalmente hablando, ya que creo que no fue únicamente la historia lo que tuvo gran impacto en los televidentes, sino el uso preciso de música incidental a lo largo de toda la telenovela. Y ahora con esta nueva entrega, la verdad es que a mí me tiene expectante, más que la historia, cómo van a usar los temas musicales o qué temas musicales nuevos nos van a presentar. Y es que a la fecha en la que estoy haciendo este video, en redes sociales se han presentado algunos trailers que nos muestran un poco de la historia y también de cómo posiblemente será la música de esta entrega. Y aprovechando un poquito el hype, quiero hacer un remake de ese video que hice hace algunos años, porque me gustaría decir algunas cosas nuevas, pero también quiero empezar a hipotetizar qué es lo que va a suceder con la música de Betty La Fea, la historia continúa. Dale like a este video de una vez porque si eres fan de esta telenovela, estoy segura que te va a gustar mucho este video. También ayúdame a compartirlo porque de esta manera sigo produciendo más videos de este estilo y déjame saber de qué otra serie, película, caricatura, anime te gustaría que analizáramos la música. Y bueno, imagínate qué tan importante debió haber sido el uso de la música incidental en esta telenovela, que un doctor en música, el doctor Rubén López Cano, hizo un artículo científico hablando sobre cómo es el uso de la música incidental. Si quieres leerlo porque es muy interesante, te dejo el link allá abajo en la caja de descripción. Algunas de las cosas que pudimos escuchar en redes sociales, si viste alguno de los cortos de la nueva entrega de Betty La Fea, es seguramente que se va a seguir usando el tango Se dice de mí. De hecho, se puede escuchar una versión remasterizada de este tango, incluso cantado por otra persona. ¿Y por qué hay que empezar con esto? Porque es la parte fundamental de la música de la telenovela Yo Soy Betty La Fea. Básicamente, todos los temas musicales que se escuchan mientras estás viendo la telenovela se derivan del motivo principal de ese tango. En Yo Soy Betty La Fea se utilizaron aproximadamente 22 temas musicales. Todos se desprenden o en algún momento muestran el motivo principal del tango. Y esta es una de las razones por las cuales la música se volvió tan memorable, ya que podías escuchar. Así fueran ambientes tensos, ambientes divertidos, ambientes graciosos o cualquier tipo de ambientación. Había un momento o un fragmento musical en el que se escuchaba el motivo principal. Y esto quedaba en el consciente e inconsciente de todo televidente. Aparentemente, esto va a ser respetado en la nueva historia, ya que en algunos de los videos que pudimos ver en redes sociales, se puede escuchar, de hecho, la música antigua de la telenovela. Quizás ligeramente remasterizada, pero esto nos abre una pregunta. Y es que van a usar los viejos temas de maneras remasterizadas o van a crear nuevos temas a partir de la lógica en la que se crearon los temas de la telenovela original. Es decir, con este motivo. O, en todo caso, van a ser una combinación de ambas cosas. Aún no lo sabemos. Eso es muy interesante. Pero vamos a hablar un poco más de la música de Yo Soy Betty La Fea, la vieja telenovela. Y es que en ese entonces, la música incidental, a mi modo de ver, tenía dos usos. Por una parte, servía como un leitmotiv. Es decir, para identificar que se presentaba un personaje en escena. El segundo uso fue un poco más complejo, pero igualmente interesante. Y es que, a partir de la asociación que hicimos de las características del personaje que se presentaba en función de la música, muchas veces se utilizaba la misma música para ambientar a escenas que nos recordaban a esas características o cualidades de los personajes o lugares que, en principio, estaban en el leitmotiv de la música. Ahora mismo paso a explicar cómo funciona esto. Primero vamos con los del leitmotiv. Es decir, los temas musicales que refieren a personajes o a lugares. Si escuchas esta música, ¿a quién te recuerda? ¿O qué me dices cuando escuchabas esto? Seguramente te recuerda a este personaje. También es probable que si veías a esta mujer, en tu cabeza comience a sonar lo siguiente. O cuando comenzabas a escuchar estos platillos, seguramente ya sabes que se trataba de... O si veías a un grupo de mujeres reunidas, probablemente en tu cabeza también podría escucharse así. Uno de los temas que pasa de ser percibido, pero que generalmente lo vas a escuchar cuando está este personaje en escena, es el siguiente. Y generalmente cuando aparece este personaje escuchabas esta música. Y ni hablar de este tema que, por cierto, es mi favorito, ya que es una pieza de tango muy famosa. Yo creo que no necesito decirte a qué personaje te recuerda. Y el lugar al que más se le suele asociar una música cada vez que los personajes ingresan a él es al de Comoda. Seguramente escuchabas algo como lo siguiente. Ahora, como te decía, todos estos temas son un leitmotiv. Es decir, nos recuerdan a un personaje o un lugar en concreto. Y me pareció muy interesante porque creo que dentro de los primeros 50 capítulos, ya que son capítulos muy cortos, en la trama se encargan de ponernos estos temas musicales una y otra vez para que comencemos a asociar la música con el personaje y sus cualidades o características. Lo que eventualmente nos llevó a encontrar escenas donde quizás ya no aparece el personaje, pero comienzas a escuchar la música porque te acuerdas de las cualidades y características que tenía el personaje al que está asociado ese tema musical. Por ejemplo, cuando había escenas graciosas, es posible que escucharas el siguiente tema porque nos recordaba de alguna manera la forma tan boba de actuar del personaje de Nicolás Mora. En situaciones donde había tensión entre ciertos personajes, seguramente podías escuchar esta música, ya que nos hacía recordar la petulancia de esta mujer o nos recordaba las intenciones oscuras que tenía este otro hombre. Cuando se te presentaban temas sobre moda o clase alta o cualquier cosa que tuviera que ver con algo muy distinguido, se podía escuchar alguno de los siguientes dos temas, ya que esto nos recordaba al controvertido diseñador de la famosa eco-moda. Y fuera de la correlación que hicimos entre personajes y sus temas principales que nos recordan a estas características tan arraigadas que tiene cada uno de ellos, el resto de la música simplemente sirve para ambientar las escenas y añadir un poco de tensión. Angustia. Intriga. Incertidumbre. Incertidumbre. Misterio. Suspenso. Tristeza. Remembranza. Remembranza. Paz. O revelación. Y es seguro que cuando escuchas esta música puedes recordar una o varias escenas en concreto. Y básicamente esta es la razón por la cual creo que la música en la telenovela Betty la Fea fue tan importante y tan decisiva para que se volviera tan memorable en la mente de los televidentes. Y precisamente me pregunto qué decisiones tomó la nueva producción para componer los temas musicales que van a utilizar en esta nueva entrega. Y es que además queda claro que a 25 años de diferencia el uso de los significados musicales ha cambiado muchísimo. Incluso el cómo se tienen que contar las historias ha sido muy diferente. Yo me pregunto si habrá alguien que sigue viendo este video hasta este punto. Y es que por eso me pregunto si es que mandaron a hacer música nueva que tenga una base muy similar a la de la telenovela original. Es decir que tome el motivo del tema principal y lo utilice en las diferentes músicas de diversas maneras. Si es que van a remasterizar la música o si van a utilizar temas musicales que no necesariamente tengan o utilicen la base del motivo del tema principal. Lo que no es para nada algo malo ya que esto lo podemos ver en diversas series, películas, caricaturas. Que tratan a su música incidental de manera que no necesariamente los temas entre sí están correlacionados por algún motivo o por alguna frase musical. Pero creo que sí mucho del éxito que se puede obtener en cualquier producción de tipo audiovisual. Tiene que ver con tener una música incidental que tenga una base sólida. Es decir que entre cada una de las piezas musicales que conforman todos estos usos incidentales haya cierta correlación. De hecho yo tengo otros ejemplos de series y animes que hacen un muy buen uso también de su música incidental. Y creo que eso es lo que los vuelve memorables. No es únicamente porque las tramas sean buenas sino también al buen uso de los temas musicales. En fin, en algunos días se despejarán estas dudas y sabremos qué decisiones creativas tomaron para la creación de la música incidental de Betty la Fea La Historia Continúa. Sea lo que vaya a pasar, espero que sean divinos como la entrega anterior. Y con esto se termina un video más. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente para seguir analizando música.